Los combatientes están cansados. Ha sido una semana intensa de incendios provocados en el cerro Mactumaxá de Tuxla Gutiérrez, que los obliga a despertarse a las 3 de la mañana para llegar a las 5 a la base, subir escalando durante más de una hora y regresar hasta la tarde, cuando han controlado sofocado el siniestro. Realmente sí, ya llevamos más de una semana combatiendo el incendio, subiendo, como ya lo habían comentado, es una hora y veinte para llegar al punto activo. Realmente es muy cansado. Además de las complicaciones para llegar al sitio de los incendios y la deshidratación, aseguró que tanto él como sus compañeros regresan lastimados por el trabajo que implica. Realmente subir las paredes es muy difícil. Como le comentaba, el terreno es muy difícil de caminar, hay lugares que se desprenden, uno no pisa bien, se puede caer, se restima, hay espinas también. Incluso al mismo secretario de Protección Civil de Tuxla le ha tocado tener que sumarse a las brigadas para controlar el fuego en el Mactumaxá, que han sido provocados por personas. Bueno, hemos estado subiendo, es algo que vengo realizando de hace, ya va a ser 13 años, en el mes de septiembre, en el combate de los incendios forestales. Me ha tocado estar a nivel estado, en diferentes puntos, pero esto tiene una particularidad. No son incendios que sean de manera natural, son dos únicas maneras que se pueden generar, pues es a través de la caída de un rayo, una erupción volcánica. Todas las demás son intervención humana. El funcionario municipal indicó que comenzaron con la atención 60 combatientes, y ahora ya son 90 de dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil Estatal. No ha empezado la parte baja, ha empezado en el corazón del propio Cerro Mactumaxá. La semana pasada tuvimos el primer reporte en la tarde-noche, el día martes, el día miércoles comenzamos labores, terminamos hasta el día sábado a la una de la tarde con la liquidación de este incendio. Pasó domingo, lunes y martes, para que nuevamente el día martes por la tarde-noche volvieramos a tener otra vez este problema. Hasta este 28 de abril, la medición apuntaba que eran unas 45 hectáreas del cerro que se han quemado. Sin embargo, ya se identificó un nuevo incendio. El primer incendio tuvo una afectación de 35 hectáreas, más o menos, esa es la cantidad de cuerdos polígono que nos dio. Este segundo incendio teníamos 10 hectáreas afectadas. Y por ello, el llamado de los combatientes a la ciudadanía de que eviten las quemas. Ser más conscientes de realizar sus quemas, que no quemen basura, que no quemen sus terrenos para ahorrar el dinero o darlos, chetearlos, vaya. Que sean más conscientes de ello. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.